¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal, gente? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un día más en el SnowRunner, gente, claro que sí. Y bueno, acá me encuentro con este Tustatarin, el cual ya he modificado, pero este video se trata de... Vamos a hacerle una pequeña modificación, ¿sí? Ha pedido de ahí el amigo Amargo Cool, que seguramente estará apareciendo por acá en algún lado, que me ha pedido si le podía enseñar cómo poner los exploradores, no, los exploradores, perdón, para papá, ya me va a salir, los anclajes altos, gente, ¿sí? Quiere ponerle anclaje alto, como en esta... bueno, ya tengo la grúa acá, ¿sí? Pero, como pueden ver, acá tenemos anclaje alto y anclaje bajo, y después tenemos la vaca, ¿sí? Que tengo unas 2.000 piezas de reparaciones, pero eso lo vamos a ver en otro video más adelante. Este... así que, bueno, gente, vamos al lío, vamos a hacerlo. Acá tengo el Tustatarin común y corriente, el que ya todos conocemos, que simplemente trae su vaquita ahí, como pueden ver, con 2.000 piezas de reparaciones, combustible, 20 cubiertas, también, pero porque, bueno, yo tengo los archivos ahí modificados, ¿sí? Pero, bueno, lo que voy a hacer va a ser salir con este hacia afuera, vamos a hacerle un poquito de día, acá, ¿sí? Ahí lo tenemos. Vamos a llevarlo hasta acá, hasta la tienda de remolque, para que ustedes vean, de que este es el común y corriente, que no engancha nada, ¿sí? No engancha ni la hora de despertarse, así que, bueno, ahí lo tenemos, gente, ¿sí? Así que, bien, ustedes, para poder hacer esto mismo, yo les voy a estar dejando un blog de notas, el cual lo tengo por acá, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer va a ser copiar esta línea, que ya les voy a mostrar a dónde va, la vamos a estar colocando, ¿sí? Que va a ser la caja herramienta, pero posicionada en otro lado, ¿sí? Justamente por eso le agregué estas líneas acá, ¿sí? El offset, para que se esté corriendo. Y después van a tener la parte de trailer, ¿sí? Lo cual tienen que copiar todo desde acá arriba hasta acá abajo, ¿sí? Lo van a copiar y lo van a estar llevando al lugar que ya lo vamos a estar viendo, ¿sí? Así que, bueno, ustedes, los pasos que tienen que hacer es abrir su archivo Initial, se van a Media, Clases, ¿sí? Como lo hacemos siempre, y después se van a Truck, y dentro de Truck buscan el Toastatarin, ¿sí? Así que, bueno, yo en este caso, yo ya lo tengo acá, así que me voy a ir al archivo del Toastatarin, que lo tengo acá. Sería a Clases, Truck, y dentro de Truck estaría el Toastatarin, ¿sí? Le damos a abrir con el Notepad o con el Block de Notas, como lo tengan ustedes, ¿sí? Y lo va a posicionar en esta parte de acá, ¿sí? Esto, ahora tendríamos que ir bajando, 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 como hacemos siempre, ¿sí? Recuerden que si lo quieren comprar, poderlo comprar en cualquier lado, acá en la parte donde nombra la parte del precio, ¿sí? Acá donde dice Country, ¿sí? Va a estar en Roo, si ustedes lo tienen en Standard, esto lo borran y dejan simplemente las comillas. Acá donde dice un Block de Exploration, o como se nombre esto, porque mi inglés es súper pésimo, esto quiere decir que hay que buscarlo, ¿sí? En el mapa hasta encontrarlo. Está en verdadero, vamos a escribir false, ¿sí? Y lo dejamos ahí. Se desbloquean en nivel 1, pero claro, encontrándolo, ¿no? Eh, así que, bueno, ahí ya lo podríamos comprar directamente en cualquier tienda desde el día 1, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, tan solo tener el dinero. Bien, perfecto. Bajamos un poco más abajo, y acá donde empieza a hablar, aparte de las cámaras, ¿sí? Un poquito más abajo, ya nos va a estar hablando acá, ¿sí? Donde dice Addon Sokes, como pueden ver acá, dice TUS 420 Tatarin Truck, ¿sí? Que es exactamente la misma línea que yo le comparto acá, ¿sí? Como pueden ver acá, es exactamente la misma línea, nada más que yo le agregué el offset para que la caja se mueva, ¿sí? Así que esto lo seleccionan, lo copian, vuelven de vuelta adentro del archivo, y fíjense que acá la llavecita abre y cierra, ¿sí? Así que tan solo seleccionan esto, y le dan un Control-V para pegarlo, y reemplazarlo, y como pueden ver, ahí ya lo tenemos, ¿sí? Bien, guardamos los cambios, volvemos para adentro, y esto lo que hace es que la caja de herramienta, ahora vamos a buscar la caja de herramienta del TUS Tatarin, que creo que anda por acá abajo, acá, ¿sí? Como pueden ver ahí, la caja de herramienta se posiciona en la parte trasera, ¿sí? Pero nosotros necesitamos desplazarla un poco más para poder poner lo que es el tema del anclaje alto y anclaje bajo, ¿sí? Así que, bueno, una vez dicho esto, como pueden ver, si lo instalo, se instala ahí, así que, bien. Ahora le voy a dar a recargar, y ahora van a ver cuando recargue esto, cómo se desplaza hacia adelante, llevándolo al techo del TUS Tatarin. ¿Sí? Así que, bueno, acá viene, ya viene terminando prácticamente, es eso lo que espero. Como pueden ver allá adelante, tengo otro TUS Tatarin que también tiene un anclaje alto, ¿sí? Así que, bueno, acá lo tenemos, ya tenemos listo para poder poner el anclaje alto acá, ¿sí? Así que este TUS Tatarin prácticamente quedaría como aquel otro TUS Tatarin que tengo allá adelante, ¿sí? Así que, bien. Si volvemos al taller y volvemos desde el principio, voy a ir buscando todo y vamos a ver que no tenemos anclaje alto, ni anclaje bajo, ni nada por el estilo, ¿sí? Así que, bien. Volvemos al blog de nota y ahora seleccionamos, como pueden ver acá, se lo separe, dice Trailer, ¿sí? Agarran la parte esta que dice Addon Socket hasta la parte de abajo, ¿sí? Donde termina en Addon Socket y lo dan a copiar. Volvemos de vuelta al archivo, ¿sí? Esto lo pueden hacer como lo vengo haciendo yo o directamente lo pueden hacer directamente en su archivo initia, ¿sí? Bien, acá para no ir muy lejos, en la parte que ya hemos tocado recién, ¿sí? Fíjense en que acá abre y acá cierra, ¿sí? Cierra y abre. Se posicionan en la parte de acá atrás, le dan un Enter y le dan Control-V o clic derecho pegar, ¿sí? Y ya les quedaría un algo así, ¿sí? Como pueden ver ahí, acá están las posiciones, acá están los Scum, ¿sí? Esto quiere decir que ya ahora va a agarrar Trailer Exploradores, los Trailer Común y Corriente, los acoplados y también los de anclaje alto y los de anclaje bajo, ¿sí? Bien, vamos a darle a guardar acá, usamos esto y darle con esto, ahí está. Bien, ahora vamos a darle a recargar, esperamos un cachitito a que haga todos los cambios correspondientes que la maquinita esta tiene que hacer y, bueno, ahí estamos, gente. Bueno, cualquier cosita, si esto le ha servido, me lo hacen saber en los comentarios, para cualquier otro tipo de modificaciones, no duden, gente, en dejarme algún comentario o me escriben a través de Instagram, que siempre en la descripción del video lo tengo puesto ahí, ¿sí? Bien, ahora como pueden ver, ahí ya instalo lo que es el anclaje alto y ahí ya lo tenemos, gente. Bien, ahora entramos dentro de la tienda y como pueden ver ya agarra lo que es el tema de los exploradores, esto que lleva para anclaje alto, ¡wey! que estos son para anclaje bajo, ¿sí? Tenemos esto que son los comunes y corrientes, los semi-trailer, ¿sí? como pueden ver ahí, y claro, puse el anclaje alto. Como pueden ver ahí, y ahí lo tenemos. Y acá tenemos los anclajes altos, gente. Como pueden ver, puede llevar todo. Sin ningún tipo de problema. Yo les recomiendo que si van a llevar algo, que sean los de anclaje alto, ¿sí? Pues el anclaje alto de bajo se los dejo, también ahí, lo van a poder enganchar, pero, eh... Le va a costar mucho a la hora de, por ejemplo, este se mueve lo más bien, gira, dobla, arranca, frena y todo, pero al momento de querer recuperarlo de vuelta, lo que es el trailer, esto pasa solamente con los trailers de anclaje bajo, ¿sí? Las patas no llegan al piso, vamos a desacoplarlo, como pueden ver ahí, las patas no llegan al piso, así que al momento de querer volverlo a agarrar de vuelta, ya no podemos, gente, porque nos queda muy... Muy, 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 al menos que vengamos con una grúa y se lo podamos levantar hasta acá arriba, ¿sí? O empezar a hacerle fuerza de alguna manera hasta que, bueno, hasta que lo podamos enganchar. Pero esto con el anclaje bajo, con el anclaje alto, perdón, no está pasando, ¿sí? Acá tengo otro tuto tarín, como pueden ver ahí, ¿sí? Que también le he puesto un anclaje bajo, un anclaje alto, perdón, anclaje alto y anclaje bajo, las dos cosas, ¿sí? Vamos a cambiar de vehículo. Y este, al momento de soltar, no tenemos ese problema, ¿sí? Como pueden ver ahí, este tuto tarín ya está más reformado porque le puse suspensión activa y todo para que me lo enderece mejor. También tiene un snorkel, ¿sí? Así que, bueno, pero este videíto se trata, porque el amigo ahí quería ponerle anclaje... Bueno, anclaje alto o bajo, la quinta rueda, como le llaman en algunos países. Así que, bueno, gente, en la descripción del video le voy a estar dejando el blog de notas para que se lo descarguen. Recuerden, vamos a repasar de vuelta. Recuerden que esto es para desplazar la caja de herramientas hacia adelante, ¿sí? Y después, la parte de los trailers, ¿sí? Lo seleccionan todos juntos. Ya está posicionado, ya le he configurado los números, los valores y todo, para que directamente copien y peguen. Y no se tengan que estar volviendo loco dónde lo pongo, dónde lo saco, dónde lo llevo. Así que, bueno, gente, espero que le haya sido de ayuda, le haya servido. Si es así, me lo desean servir en los comentarios. Y sin más, como siempre digo, que Dios lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Será hasta la próxima, gente. Chau, chau.